El senador Armando Benedetti dijo que denunciará ante organismos internacionales lo que él ha llamado acoso del fiscal general Néstor Humberto Martínez por sus denuncias de irregularidades en el sonado caso de corrupción de Odebrecht. Voy a poner una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy la otra semana a Ginebra, a la ONU y a la Unión Interparlamentaria y ya estoy buscando un abogado que debo tener ya listo esta semana o la otra para hacer unas denuncias ante el FBI y la DEA.